Esta semana hemos tenido la suerte de tener en el programa de formación de formadores a Rafael Peral Tabasco del Circo Ciudad de Colombia, quien ha estado dando un taller para los formadores del área asistente de la Escuela de la Sociedad del Circo del Parque de la Universidad. Vamos a tratar de contarnos un poquito cómo ha sido esta experiencia, cómo se fue con todos los chicos que han estado participando y agradecidísimo de que hayas pasado esta semana aquí en Costa Rica. Agradecido estoy yo, muchas gracias. Me voy después de cinco días muy intensos de compartir con unos chicos, y no tan chicos, a quienes les debo sobre todo una experiencia que no voy a repetir en ningún lado. Y es que me encontré por primera vez con la primera generación de artistas de circo. En Costa Rica, aunque sea bueno o malo, no existe una tradición arraigada como podríamos encontrar en países de todo el mundo, en América Latina, sobre todo donde hay una gran circulación, desde México hasta Argentina, de carpa robando por todos lados, y acá está todo por hacer. Y los chicos que están enfrentando este asunto lo están haciendo con un gran compromiso, con un gran profesionalismo, y van a llevar en muy pocos años a Costa Rica posicionarse en un epicentro de la formación y de la producción de espectáculos.